¿Qué opinión le merece que el nuevo secretario de la Fusión Pública esté expresando que al final del día no va a terminar investigando el tema de las casas en la compra que hizo el presidente, su esposa y el secretario de la Fusión? Pues es la primera instrucción que incumple porque todos vimos claramente cuando el presidente de la República anunció que le instruía a realizar la investigación y que esa investigación fuese presentada a un panel de expertos para validar sus conclusiones. Entonces yo creo que se arrepintieron ya muy rápido de ese compromiso y consecuencias están literalmente desdiciendo de la necesidad de clarificar el caso concreto y de definir las responsabilidades. No se esperaba menos un modelo en el cual revisa la propia persona que es nombrado por el revisado es un mal modelo. Precisamente por eso en el Sistema Nacional Anticorrupción, Acción Nacional está planteando que los órganos que se encarguen de la responsabilidad de los servidores públicos, de las auditorías, de la fiscalización, no dependan de los órganos fiscalizados o auditados, sino que se generen a partir de los ambientes en los que participen distintos poderes y que se garantice la máxima neutralidad e independencia de quienes tienen a su cargo esa responsabilidad. ¿A final del día, como se dice coloquialmente, podría ser actual y con el dedo solamente? Yo creo que no pasaron ni 48 horas para que se les dijeran perdón de lo que habían ofrecido. En lo personal conozco al secretario Virgilio Andrade, sé que es un hombre de talento, un hombre con capacidades intelectuales destacadas, pero tenía un mandato muy difícil, es decir, un mandato que prácticamente se veía imposible poder acometer por el conflicto de interés del cual surge. La persona que lo nombra es la persona que va a ser investigado. Yo creo que lo que tenemos que hacer como país es trabajar en el Sistema Nacional Anticorrupción, que integremos la Fiscalía Anticorrupción, que integremos la Doctoría Superior de la Federación, que se integren los órganos del Tribunal de Cuentas, los órganos que se van a encargar de revisar los consejos de seguidores públicos y que sean esos órganos y no una persona nombrada por el presidente, quien le rinde la responsabilidad si hay un compromiso para ello. ¿Serador, usted le toma la palabra al PRD de crear una comisión espejo que también revise este caso? Bueno, no lo hemos discutido. En algunos momentos la Sistema Nacional había planteado, lo planteó la Cámara de Diputados. Nosotros no tendríamos ninguna diferencia con respecto a ese planteamiento. Creo que podría ayudar. Pero de lo que estamos convencidos es que solamente con un robusto Sistema Nacional Anticorrupción, ese tipo de cosas pueden quedar clarificadas. Un sistema nacional en el que no se queden únicamente con recomendaciones o conclusiones o concesiones de comisiones, las cuales se hacen conclusiones que terminan simplemente en un informe, sino en un conjunto de instrumentos, de recursos legales, de mecanismos, de orden institucional, precisamente para llegar a la verdad de cualquier tipo de acto. Bueno, por otra parte te quiero preguntar, ¿cómo van en la bancada para analizar este caso de la reducción de los costos del Senado, todo este recorte que habían planteado? No sé si ya ustedes vieron la posibilidad de que puedan también reducir sus dietas y en qué porcentaje sería. No hemos visto el detalle concreto del plan de austeridad que se está planteando por parte del Senado de la República. Ayer el senador Miguel Barbosa anunció que viene un plan de austeridad. El compromiso de la Acción Nacional es inequívoco en esa materia. Nosotros no solamente estaremos dispuestos a hacer los ajustes al presupuesto que sean necesarios, sino también ya lo propusimos. Recordarán que fue Acción Nacional hace unos meses que presentó una propuesta para solicitarle a los ciudadanos que resolvieran el bloqueo que tiene en la Cámara de Diputados la ley de los salarios máximos de los servidores públicos, o una reducción sustancial a los sueldos del sector público. Fue el PRI el que se opuso a romper vía la Corte Popular ese bloqueo y tampoco está dictaminando esa minuta que está desde hace tiempo en la Cámara de los Diputados. Es momento, la circunstancia del país hace oportuno que revisemos ese tipo de decisiones de política pública para reducir y hacer más eficiente el gasto público. La reducción del gasto que presentó el Gobierno de la República simplemente fue un recorte aquí y allá, no tiene ninguna objetividad, es un mal recorte. puede tener implicaciones en la inversión pública que se debe tomar en los próximos años, pero al final de cuentas le dio la razón a Acción Nacional sobre la mala reforma fiscal que hicieron y sobre las decisiones de endeudamiento que tomaron durante los dos años. Senador, yo quiero preguntarle sobre lo que escuchamos aquí adentro desde por parte de los presidentes municipales. Lo cierto es que no están de acuerdo con esta cuestión del mando único policial a nivel estatal. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque no están de acuerdo y también no escuché acerca de la desaparición de los municipios en el caso del crimen organizado. ¿Qué van a hacer ustedes? Es muy importante aclarar que la posición de los alcaldes de la Asociación Nacional de Alcaldes que tienen extracción panista no es contra el mando único, sino contra la policía estatal única. Es el planteamiento que hace la iniciativa del presidente de la República. Son dos cosas diferentes. La Asociación Nacional de Alcaldes ha trabajado en modelos de mando único vía convenio, vía reglas de operación y muchos de los municipios panistas funcionan con mandos únicos estatales. Lo que no están de acuerdo y tienen razón es en eliminar la función de seguridad pública de los municipios, desaparecer las policías municipales y sustituirlas por policías estatales. Creo que escuchamos unos argumentos de las profundas inconveniencias que eso significa. Por principio, una autoridad política sin coacción, sin la posibilidad de intervenir en el orden público, es una autoridad sin posibilidad alguna de aplicar el orden. En consecuencia, su posición es mantener la función de prevención en materia de seguridad pública bajo esquemas de coordinación que pueden implicar incluso el mando único, depositar en los órdenes mayores el Estado y la Federación los fenómenos delictivos de mayor impacto, como se suele denominar específicamente la delincuencia organizada, pero que el municipio pueda tener la posibilidad de intervenir en el orden público. Es prácticamente el planteamiento, y lo hemos escuchado. El planteamiento concreto de los municipios es generar capacidades permanentes de los municipios para atender el fenómeno de la seguridad, y eso requiere una fuente de financiamiento estable y permanente que hoy no la tienen los municipios. No solamente vinieron a presentar una objeción sobre la mala ruta que implica la iniciativa, sino que presentaron propuestas muy concretas de cómo se pueden resolver los problemas de seguridad en nuestro país, y cómo se pueden generar capacidades institucionales en el ámbito del municipio. ¿Pero qué van a hacer? Nosotros vamos a plantear nuestra propia alternativa, y eso ya lo saben los grupos parlamentarios. Nosotros hemos dicho, en efecto, que no coincidimos con lo que está planteando la iniciativa, pero que sí tenemos alternativas. Hoy hemos escuchado una alternativa adicional, una serie de sugerencias con respecto a las fuentes de financiamiento, una serie de sugerencias sobre lo que pueden hacer los gobiernos de los estados desde la constitución vigente en el 115, lo platicaban los alcaldes, es posible que el Congreso del Estado pueda reasignar funciones de los municipios a la entidad federativa, y es posible que el gobernador asuma el mando de una fuerza policial en un municipio bajo ciertas incidencias delictivas o riesgos o amenazas. Creo que nos han hecho un señalamiento muy puntual de que hay mecanismos que están vigentes, que pueden ser utilizados, pero que por falta de voluntad política no están siendo ejercidos para cambiar la realidad de nuestro país. Acción Nacional va a tener respuestas concretas, alternativas muy puntuales para resolver el problema de la seguridad y evitar las malas ideas como la que presentó el presidente en su iniciativa. ¿Entiendo con ello, senador, que están lejos de lograr un dictamen en las comisiones unidas debido a estos incómodos? ¿Lejos de tener un dictamen? No. Lo que estamos muy lejos es aprobar la iniciativa como está. Nos podemos sentar en cualquier momento y encontrar soluciones alternativas. El PAN llevará sus propias posiciones y sus propias propuestas. Estamos muy lejos de aprobar la iniciativa del presidente tal y como la mandó, pero podemos estar tan cerca como sea posible, en función de la disposición que hay de los grupos parlamentarios, de asumir que la realidad del país no es solamente igual. Senador, y respecto al tema de transparencia, solo 7 de cada 10 alcaldes no presentan una declaración patrimonial o una declaración fiscal. ¿Qué conveniencia hay para que los municipios también lo sacaran? No solamente el problema tiene que ver con los sanidades públicos municipales, sino también con las condiciones de acceso a la información pública que generan los municipios. Precisamente por eso se hizo la reforma en materia de transparencia, la reforma del texto de la Constitución, que establece obligaciones muy puntuales para los municipios, para los estados, y también le da al IFAI la posibilidad de intervenir para evitar que los propios estados y los municipios sean opacos, creando una autoridad nacional que tiene resoluciones vinculantes para estados y municipios. Eso se resuelve con la vía de la reforma en transparencia y nos hace falta emitir las leyes reglamentadas precisamente para terminar de completar el modelo y que ningún municipio se evada de la responsabilidad de poner a los ciudadanos, en acceso a los ciudadanos, en la información pública que generan. Por parte de las servidores públicos, el nuevo régimen de anticorrupción, el Sistema Nacional de Anticorrupción, establece propuestas específicas, políticas muy claras para que todo servidor público revele sus intereses, revele su declaración patrimonial de las mecanismos de supervisión y vigilancia sobre la evolución de su patria. Son dos pendientes que tenemos sobre la mesa, son dos pendientes que están en el Congreso de la Unión, los dos son de urgente resolución, uno está en la Cámara de Diputados del Sistema Nacional de Anticorrupción y el otro está en el Senado de la República, el nuevo sistema de transparencia. En la medida en la que resolvamos esos dos pendientes, tendremos mejores condiciones, no solamente de copate a la corrupción, sino también de transparencia. Gracias. Oye, Senado, nada más sobre la desaparición de los municipios, si se comprueba que están columpidos por el camino organizado. Creo que esa propuesta fue desmantelada absolutamente por las organizaciones y los expertos que vinieron a los foros de hace unas semanas. De entrada, el hecho de que sea por indicios y no sobre prueba contundente, que sea por una mayoría simple del Senado y que además sea propuesta del Fiscal General que en lugar de ir a generar una acción penal y obtener una orden de aprehensión, o simplemente le pide al Senado desaparecer un municipio. Es absolutamente una propuesta absolutamente absurda, no tiene ningún sentido. Se nos dijo durante mucho tiempo, y así lo plantea la iniciativa, que importaron el modelo italiano. Vino un fiscal italiano a explicarnos que no funciona de esa manera, que los mecanismos de intervención que tienen los gobiernos centrales sobre las provincias o sobre los municipios es para todo tipo de problema de gestión de los municipios o de las provincias y no únicamente por la presentación del crimen organizado. El fiscal lo dijo muy claramente, cuando tengo evidencia de que una persona está involucrada con el crimen organizado, voy por él y lo meto a la cárcel. No desaparezco el municipio por la simple razón de que uno se haya infiltrado. Creo que está absolutamente claro que ese mecanismo no va a subsistir, que es un mal mecanismo, pero lo que sí tenemos que hacer es encontrar un mecanismo de intervención federal cuando un estado o un municipio tenga un problema de comisión con el crimen organizado o no tenga las capacidades institucionales para poder enfrentar los riesgos de la seguridad en su entidad federativa. Creo que ese es al final de cuentas el reto muy importante, que hay municipios que no tienen la posibilidad de acometer el desafío de prestar la seguridad pública o que tienen una presencia a tal grado de la delincuencia organizada que simplemente no pueden gobernar. Ahí tenemos que encontrar un mecanismo para que la creación supla al municipio frente a esa realidad. Sin desaparecerlo. Sin desaparecerlo, por supuesto. O bien, planteando la desaparición como una solución extrema, pero bajo ciertos supuestos y bajo ciertos controles democráticos, especialmente para que una mayoría no se la pase simplemente persiguiendo a sus adversarios. Gracias. Gracias.